Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longaba. Bienvenidos en JL Interviews TV América, yo soy Joana Longaba y quiero presentar a ustedes un gran artista argentino, artista abstracto, surrealista, Mae Marcelo Elias. Comenzó a pintar profesionalmente en 2010 por la arquitectura y publicidad. Sus obras fueron distribuidas en varios países. En Tucumán, su ciudad, tiene su taller y allá expulsó 74 obras y realizó 7 murales, que es impresionante. Actualmente expone en el ente cultural Tucumán. Es también un gran promotor del arte, conductor de radio y músico de rock. Hola querido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Joana? Es un placer estar siendo entrevistado por una prestigiosa escritora como vos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimo gusto, muchísimo honor que estés aquí en mi programa. Mira, mi primera pregunta es un poco genérica, pero dice, visto que hoy hablamos del arte en América Latina, no solo tu arte, también en el arte en general. ¿Qué significa? ¿Qué es arte por ti? Para mí, el arte es una forma de comunicarnos con el resto de las personas. Es a través de la pintura, de una poesía, de una música. Esa transmisión que hacemos con el otro o esa comunicación viene a ser lo que llamamos cultura. Eso para mí es el arte, es comunicar. Sí, sí. Yo te pregunté porque eres un artista que no es solo pintor. También trabajas en radio, eres el músico, haces muchísimas cosas. Entonces, tratas varios tipos de arte, ¿no? Sí, soy una persona muy comprometida con lo que hago. A mí me fascina hacer arte, cultura, no ser egoísta porque considero que el arte, o sea, la cultura, tiene que venir a este mundo a salvar vidas. Y la forma que tenemos de salvar vidas es no siendo egoístas con el otro y mucho menos con tus compañeros de camino, digamos, los que hacemos arte, los que hacemos cultura, tenemos que estar unidos para llevar un mensaje global. Porque yo considero que la cultura está por encima de todo, está por encima de las políticas, de los relatos, de los países. Entonces, la cultura está arriba, entonces tenemos que comunicar y juntarnos, las personas, los amantes del arte, los artistas, los espacios culturales de todo el mundo, juntarnos para hacer algo hermoso. ¿Qué es esto? Transmitir conocimientos a todo a través de las bellas artes. En sí, eso es la cultura. Bueno, ya dijimos que eres un gran pintor, surrealista, abstracto, pero la particularidad que tienes y una cosa muy buena, muy positiva, es que tú también ayudas a otros artistas. Como dijiste antes, tratas de reunir todo el arte del mundo prácticamente. Quiero que me cuentas cómo, en cuál manera tú colaboras con los artistas de otros países. Bien, como sabemos que estamos en tiempos complejos, también en la cultura, en el arte, hay personas complejas y tiempos complejos. Donde ahí, yo llego a un punto, tengo 55 años, empecé a los 4 años aprendiendo a dibujar y pasando por todas las cosas que la misma cultura me iba llevando. Siendo músico, siendo DJ, siendo publicista, hasta llegar acá, a la pintura. Cuando yo logro todos esos objetivos que me había propuesto, porque yo hice la pintura en el 2010. Sí, sí, sí. Pasan 11 años, cumplo todos los objetivos y digo, bueno, listo, llego a este punto y ahora, ¿qué tengo que hacer? Trabajar por el otro, dejar un legado, enseñar a los que vienen y ahí surge una idea de hacer una organización diferente a las que existen, que le puse nombres con las siglas en español, que era como el nombre de una mujer, ESIRA, Espacios Culturales Independientes de la República Argentina. Llevamos 30 días, tenemos 90 miembros y 1.500 miembros en Facebook Group, que son los artistas internacionales. Entonces, ¿qué quería lograr con ESIRA? Terminar con el egoísmo dentro de la cultura y juntar poetas, escritores, músicos, no solamente de mi ciudad, sino de las otras ciudades, de todo mi país y del mundo. Colaborarnos entre nosotros para llevar cultura a cada rincón del planeta, como un acto voluntariado, como un voluntariado sin fines de lucro. Obviamente que después el artista tiene que vivir y tiene que cobrar, digamos, por su trabajo. Claro, claro. Pero mi idea es juntarnos y hacer una sola fuerza para ser escuchados en todos lados. Eso es decirla. Sí, 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 una idea hermosa. Pero a propósito, ya dijiste también que un artista tiene que cobrar. Entonces, ¿cuáles son los problemas de los artistas en general? Porque creo que todos tienen los mismos problemas en todo el mundo. Bueno, ya... En la Argentina, ¿cuáles son los puntos complicados? Vamos a empezar. El problema es muy sencillo. Sí. El mundo está dividido en países y cada región tiene su economía. El mundo está atravesando un periodo post-pandemia. Estamos dentro de una endemia, de una crisis global. El mundo tiene economías. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la problemática del artista latinoamericano? Primero, que venimos de un continente que está muy golpeado con la historia, con las economías, con golpes de Estado, con golpes de gobierno. No tiene un rumbo. Es como que el latinoamericano es un continente nuevo comparado a ustedes los europeos. Entonces, para nosotros todo es más difícil por el hecho de que hay personas que desde niño, como me pasa a mí, yo quise ser artista toda mi vida. Siempre he tenido el sueño... Yo a los cuatro años compro mi primer disco en el año 1970, cuando los Beatles se separaban. Y ahí me vuela la cabeza. O sea, me pongo muy feliz y quiero ser artista. Pero, ¿qué pasa? En Latinoamérica tenemos la economía muy abajo y la gente tiene muchos sueños. Porque hay muchos artistas que quieren salir, pero no tenemos los medios económicos para llegar al mundo. Por fortuna, existe lo que se llama redes sociales, internet, Facebook, todas esas redes que nos han facilitado trabajar desde nuestro punto de origen hacia el mundo. Y ahí podemos comercializar las obras. Pero el artista latinoamericano, la problemática es que tenemos una economía muy abajo. Una cosa, Sola. En todo país de América Latina, ¿cuáles países son los más importantes si hablamos del arte? Tenemos, por ejemplo, México, que tiene muy buenos muralistas. Por ejemplo, se dice Latinoamérica, pero a mí Latinoamérica comienza en Los Ángeles, por ejemplo. Porque Los Ángeles, California es Estados Unidos, pero ahí hay una gran comunidad de latinos. Es como si estarían toda Latinoamérica en una sola ciudad, igual que en Miami. Entonces, para mí Latinoamérica empieza ahí, en Los Ángeles, y viene hasta la Patagonia. Y bueno, por ejemplo, México, tiene los artistas que se especializan en muralismo, como Rivera, Frida Kahlo, toda esa gente. Después, en Brasil, tenemos artistas que usan, tienen una paleta de colores variados, hermosos colores. Por ejemplo, en Perú, tenemos que son, tienen una pintura más ancestrales. O sea, y tenemos Buenos Aires, Argentina, Tucumán. Tucumán es la tercera ciudad culturalmente importante del país, de nuestro país, de Argentina. ¿Y qué pasa con Argentina? Ahí hacemos un punto aparte, porque, bueno, yo también soy argentino y veo. Argentina tiene, es un país lleno de gente de todo el mundo. Somos un crisol de raza, somos un país libertario, y ahí como que vos lo notaste, porque sos una escritora del mundo, y cuando visitaste Argentina, ¿qué viste? La hospitalidad que tiene el argentino, la creatividad que tiene el argentino, los argentinos. Entonces, el argentino, para los europeos, somos tipos exóticos. Nosotros hacemos arte de verdad. Pero, ¿por qué hacemos ese arte de verdad? Porque hemos tenido distintas culturas habitando nuestro suelo, nuestro suelo, y ahí nos pudimos expandir al mundo con nuestro arte. Por eso somos, esa es la diferencia en Latinoamérica. El artista argentino se diferencia del resto porque somos un crisol de razas. Tenemos muchas culturas encima y las podemos mostrar. Un poco toda América Latina, ¿no? Si pensamos, es una mezcla muy, muy bella. Es una mezcla muy alegre. Es una mezcla muy bella. Es una mezcla de estar jodidos, o sea, destruidos con las economías. Somos pueblos alegres. Somos pueblos alegres. Y los habitantes del hemisferio norte lo pueden notar, digamos, en nuestros colores, en nuestra música, en nuestros ritmos, en nuestro darle al otro un espacio en nuestros corazones para que sean bien recibidos, por ejemplo. Eso es, el arte latinoamericano es pura vida, como dice. Hoy hablamos de toda América Latina, pero también claramente tenemos que hablar de Argentina. Eres argentino. ¿Cómo el gobierno argentino ayuda a los artistas argentinos? Bueno, en el tema político, la situación es muy compleja, porque si bien nosotros cuando se inicia nuestra patria, se inicia nuestra patria, empezamos a construir nuestro país, quisieron invadirnos dos veces los ingleses, después los españoles estaban en el reinato del río La Plata, y ahí empezó la vorágine de los gobiernos sin identidad, como le llamo yo. Cada uno es una lucha, el tema político acá en la Argentina, la política en sí es muy hermosa, el tema son los actores que tiran abajo. Pero fuimos así, dando tumbos con gobiernos de facto, con este, lo otro, hasta que llegamos a una democracia, fue una explosión así para todos los artistas, para todo el mundo, empezar a vivir en libertad. Y empezar a conocer la libertad, y cuando tenés la libertad, empezás a hacer arte, y ahí florece lo mejor, el país se desprende, se liberan todos, la mujer renace, recupera su identidad. ¿Por qué? Porque es la libertad, si pensamos, ¿no? Bueno, llegamos a la libertad, pero, ¿y cómo actúa ahora el gobierno actual en la cultura? Y está actuando bastante bien, pero bueno, vos sabés que estamos en un país agritado, donde tenés la extrema derecha, la extrema izquierda, y están los juegos de poder, la polarización. Entonces, que esa no nos deja llegar a ser una nación, que es lo que queremos ser, nación. Entonces, esos juegos de poder influyen en toda la sociedad, y hay una pelea, y ahí salimos los artistas, y ahí salimos con el discurso. Sale Sira también, donde dice, en Sira, para, en Sira, hay una multicularidad de personas. En Sira, tenemos miembros de derecha, de izquierda, pero cuando se habla de política, se dice stop. Acá se habla de cultura, la política está abajo. Este no es el ámbito, y ahí seguimos avanzando, haciendo espacios culturales en el campo, enseñando a chicos, ayudando a gente, a artistas que necesitan cosas, abriendo bibliotecas, y todo se hace con un trabajo entre la misma organización, y con el respaldo también de los entes oficiales de turno. Pero, como te digo, existen distintos sectores políticos, pero esto, cuando sale la cultura, no tenemos problema, porque ellos colaboran con nuestras causas, ¿entendés? O sea, en nuestra cultura no hay partidismo político. Entonces, todos los partidos vienen y colaboran, entonces, con nosotros no hay problema, y tampoco hay. Y podemos hacer cosas lindas. ¿Artistas de América Latina estimas más, al momento? No sé, ¿tienes los artistas que estimas en un modo particular? Mira, sería injusto si yo dijera que un artista es mejor que otro. El arte, son como hijos. El padre no puede decir, tengo este hijo, es mejor que otro. Lo que pasa es que yo, cuando inicio en el arte, yo tuve otros referentes europeos, pero no argentinos, digamos. No quiere decir que no me gusten, no, pero a mí me gustaba. Van Gogh, Gustav Klimt, Rubéns, Caravaggio. Entonces, ellos comenzaron. Sí, 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 Caravaggio, Rubéns. Hoy sí. Van Gogh. Sí, sí. Y de ahí, la música. Para mí, todo está bien. Yo pinto, es verdad. Dentro de todas las cosas que hago, lo que mejor me sale es mi arte. Mi arte ha podido llegar a muchos países. Ahora, en el 2022, en el 2023, se van 15 obras mías de gira por nueve ciudades españolas, por Dubái, por México, a Los Ángeles también. Pero, no solamente en la pintura, yo me alimento también de la música. Hago música, hago música electrónica, hago rock con mi hermano. Me alimento con poesía, porque uno crea, el artista crea. ¿Sabés quién fue el primer artista? Dios. Él que creó. Dios es artista. Hoy lo aprendí porque me lo dijo un amigo. Me dijo, el primer artista fue Dios. Yo vivo del arte. Literalmente vivo hace años. Y no me hizo falta trabajar para ninguna empresa, para ningún gobierno, para nadie. Tengo oportunidades, pero prefiero pintar en libertad. Y a esa libertad no la cambio por nada del mundo. La cultura es algo muy fuerte. A mí me ha pegado, como decimos acá en Argentina, nos ha llevado muy fuerte. Y ahora se transmite en una organización para que los chicos hagan lo mismo. Yo a mi hijo le digo, chicos, no sean artistas, por favor, porque es un camino muy duro ser artista, muy duro. No es fácil, no se la tiene fácil. Cuando se vive de tu obra, es muy difícil. Hay millones de artistas. Y en el mundo, ¿cómo llega a tu cuadro para que tenga un mejor precio en España, en Austria? Y bueno, hay que luchar mucho, pero no es sencillo, pero a la vez vale la pena trabajar por el arte. Porque la verdadera riqueza es agrandar el corazón, el cuore, como dicen ustedes. Pregunta, porque no todos saben, pero Máe no es tu verdadero nombre. Tú te llamas Marcelo Pérez. ¿Por qué utilizas ese autónimo? Perfecto, lo cuento. Mi verdadero nombre es Rodolfo Marcelo Pérez. Mi abuelo era el sirio, mi abuela decente de españoles. Me pusieron Rodolfo por Rodolfo Valentino y Marcelo por Marcelo Mastroianis. En el Camino del Arte había que tener un seudónimo, una marca, y usé la sigla Máe. Significa Marcelo Elías, Elías es mi segundo apellido. Y Máe también significa Marta Elías, que es el nombre de mi madre, que ya la perdí en el 2011, falleció víctima del cáncer. Y desde ahí, mi marca se llama Máe, que significa Marta Elías y Marcelo Elías. Es como mi arte es honor a la mujer toda la vida, siempre ha sido así. Y en otros países significa madre, significa en Centroamérica, por ejemplo, Máe significa estar bien, buena vida, todo ese tipo de cosas. Es algo positivo, ser positivo es ser Máe, por ejemplo. Muy bueno, sí, muy buen concepto, sí. Muchas gracias. Entonces, creo que con esta pregunta podemos ya terminar, ya te conocimos, haces millón de cosas. Eres un artista, de verdad, impresionante. Invitamos a todos a colaborar contigo, si son artistas. Muchas gracias, Máe, querido. Gracias, Máe, por tu participación, por esa buenísima charla, por todo lo que dijiste sobre el arte. Ya sabemos mejor de qué se trata, cómo funciona todo en Latinoamérica y dónde buscarte. Y muchas gracias a todos los latinoamericanos y no solo que nos estaban mirando. Y hasta muy pronto. Máe, querido. Gracias. 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 Gracias.